de la ciudad de Venezuela. Este impacto que recibiera la vicepresidenta de Miraflores, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el recorrido que estaría haciendo en las áreas de afectación por el huracán Berry. Veamos qué dice Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez tuvo un percance en Cumanacoa, atendiendo al pueblo, trabajando con la gente, caminando las calles de Cumanacoa. Se pararon debajo de una mata de mamón y pegó un ventarrón durísimo que tumbó varios árboles y uno de los árboles le cayó encima, aparte de ese equipo, aparte de la gente del pueblo. Ella quedó muy golpeada, está consciente, está fuerte, me acaba de escribir, les mando un saludo, pero yo mandé a Jorge a atenderla a Delcy, que trabajando en Cumanacoa le cayó un misil. Bueno, seguiremos monitoreando esta información. Mientras tanto, seguimos adelante con el análisis, sobre todo, de esta cuenta regresiva que ocurre en Venezuela ante la celebración de la fiesta electoral, en la que todos quienes añoramos abrazar la democracia queremos participar de alguna manera. Con nosotros, José Amalio Graterol, el secretario político de 20 Venezuela en Estados Unidos. José Amalio, por favor, muchísimas gracias por estar con nosotros. La actualización de cómo va esta campaña, porque la campaña, yo lo sigo reiterando, y perdónenme que hable mi nombre, porque no me gusta hacerlo, pero siempre he definido lo que se está haciendo en Venezuela, no por los políticos, sino por los venezolanos, la campaña admirable. Bueno, no es triunfalismo, para nada, pero es la realidad. Ya los venezolanos, como lo dijo María Corina, ya todos sabemos lo que está pasando en Venezuela, y es que ya los venezolanos derrotamos al régimen criminal de Nicolás Maduro. Ahora lo que nos queda es enfocarnos en votar, cuidar el voto, cada quien cuidar el voto, y cobrar la victoria estruendosa que vamos a tener el 28 de julio de los venezolanos, porque va a ser la victoria de Venezuela. Ya en Venezuela no hay polarización. La gente agarra para un solo lado, y ese solo lado es el lado de la libertad, el lado donde el mundo Gonzalo Urruti es el candidato presidencial y María Corina Machado es la líder indiscutible del país. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el país. El régimen está derrotado, hasta en su propio simulacro perdieron, y la información, tú sabes que en Venezuela todo se sabe. Ellos movilizaron, estresaron, obligaron a la gente a ir, a los empleados públicos, nariciaron a todo el pueblo, amenazaron con que tenían que ir la gente a juros al simulacro, mientras la mayoría de la gente estaba tranquila esperando el juego de fútbol del laminotinto, pero pasó lo que sabíamos que iba a pasar, hasta el simulacro donde ellos obligaron y trasladaron a la gente, ganó Edmundo González Urruti. Es decir, Cachicamo trabaja Palapa, porque sencillamente el país ya no es mitad de un lado, mitad del otro. No, el país está completamente decidido al cambio que va a ocurrir el 28 de julio, y por eso quisiéramos hacer público lo que va a ocurrir. El 4 de julio comienza la campaña desde Caracas con María Corina y el Mundo, en una gran caravana que no nada más va a ser en Caracas, sino en los 24 estados de Venezuela, una cosa simultánea en todo el país. Luego el 6 de julio Barinas, el 10 es en Anzuategui, el 13 es en Carabobo, el 14 son los jóvenes en todo el país, los jóvenes por Venezuela, el 17 es en Portuguesa, el 20 en Estado Monaga, el 21 un gran momento de fe, y por eso se llama Mano Tengo Fe todo el país espiritualmente en favor de la campaña, luego el 23 en el Zulia y el 25 el gran cierre nacional desde Caracas, pero también en todos los puntos del país, para esperar ese gran 28 de julio que será el día de la victoria de la libertad de Venezuela, el día donde se tiene que respetar la voluntad del pueblo venezolano porque así lo va a asumir y llevar a cabo el pueblo venezolano. Lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela no es una elección, lo he dicho muchas veces, no es una elección convencional, es que hay en Venezuela hoy un genuino movimiento de liberación y salvación nacional que lidera María Corina Machado y que va a llevar a Edmundo González Urruti a la presidencia. José Amario, tenemos que hacer una pausa, José Amario Beraterol es el secretario político de 20 Venezuela en Estados Unidos, pero quisiera también pedir tu instrucción, porque quienes no podemos votar queremos seguir haciendo algo por Venezuela y queremos saber de qué manera podemos apoyar esta jornada, toda esta gran cantidad de actividades internas que tiene nuestro país, pero de qué manera también podemos seguir impulsando esa motivación que existe en nuestra querida patria para recuperar la esperanza y la democracia. Ya venimos con más de Dígalo Aquí.